Cada vez hay más conciencia por parte de las empresas de la importancia de meterse fuerte y rápido en el tema de la revolución industrial 4.0. Pero bueno, la gran pregunta es si las universidades, las instituciones educativas van al mismo ritmo que requieren esas compañías, la industria, el comercio. Si se está preparando el talento adecuado para el reto que se nos viene. Vamos a hablar con Sebastián Barrientos, que es el director de Grand Hopper International, sobre este importante tema aquí en Negocios. Bienvenido Sebastián y vamos a hablar sobre este interesante tema. Porque hay que pensar mucho, bueno a ver, esas universidades si están preparando el talento humano que se requiere en la cuarta revolución industrial. Verdaderamente no. Hoy en día no hay un matrimonio conjunto entre la industria y las universidades. Y yo creo que ahí es donde tenemos que empezar a trabajar fuertemente Juan en ese tema. Con respecto a esa revolución industrial, una de las grandes cosas y de los países líderes en el mundo, como Canadá, los países nórdicos, Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, verdaderamente lo que vienen trabajando es en crear que la industria y el sector educativo hablen constantemente qué es lo que necesita. La revolución industrial 4.0 no es nada más que entender qué es lo que está necesitándose para que la industria a través de innovación, de internet de las cosas, robótica, big data, analytics y una u otra cantidad de cosas estén unidas y que se unan de verdad a los programas también tradicionales. No solamente a programas nuevos, porque también hay países que están tomando la decisión de que ¿qué vamos a hacer? Y están estresadísimos. No, muchas veces es el hecho de decir, juntemos esos programas que tenemos hoy en día, empecémoslos a evolucionar. Es decir, ¿qué es que yo doy administración agropecuaria? ¿Cómo yo aplico drones en una administración agropecuaria? Robótica. Entonces no es simplemente decir, ah, es que ya todos los jóvenes tienen que estudiar en inteligencia artificial. No, para nada, porque si al que no le gusta, no le gusta. Es como uno yo, esas carreras tradicionales también, con cosas que hoy en día nos está ofreciendo la tecnología. Sebastián, me parece que es importante que hablemos cuáles son esas carreras que son las del futuro, porque siempre hemos escuchado en el CET de Las Vegas hace poco, nos decía Gary Zafiro, el presidente de CTA, él mencionaba que hay una cantidad de carreras que ni siquiera hoy existen y que son las que se requieren para lo que está pasando con esta revolución tan fuerte que tenemos a partir de la tecnología. Sí, Juan, ahí tenemos un desafío muy grande. Tenemos carreras que están involucrando todo lo que es Big Data, Blockchain, Internet de las Cosas, por ejemplo, es muy importante. Todo lo que conlleve inteligencia artificial robótica, nanotecnología, biotecnología, eso hoy en día está liderando en gran parte las cosas. Sin embargo, estoy de acuerdo, hay una cantidad de carreras que todavía no han nacido, pero también tenemos un desafío y es nosotros empezar a adquirir carreras que sí se están desarrollando en países desarrollados y que en ciertas partes de Hispanoamérica no se están desarrollando. Más o menos en Hispanoamérica se tienen unos 40 o 50 ofertas de carrera, mientras en un país como Canadá tenemos más de 600 ofertas de carrera. Ahí es donde tenemos que empezar a entender cómo evolucionamos esos programas. Programas como Aeroespacial, que en muy pocos países lo ofrecen. Programas que antes lo manejaba el ingeniero mecánico. Programas como todo el tema automotriz, todo el tema de náutico, que ya hay unas evoluciones demasiado grandes. El tema de drones. Entonces ya hay carreras del futuro que ya verdaderamente han ido trabajando en ese tema de la tecnología. Me parece muy importante Sebastián que enfaticemos en lo que tiene que ver con esas características de ese profesional, de ese talento humano que se requiere en esta cuarta revolución industrial. Sí Juan, a ver, tenemos que empezar a desarrollar habilidades blandas en los estudiantes. Un gran desafío de estos estudiantes de hoy es que el tema de liderazgo, trabajo en equipo, la misma comunicación es una habilidad para ellos. Y para eso tenemos que trabajar. Hoy en día estamos hablando en sectores educativos que hasta los idiomas son una habilidad blanda. Entonces tenemos que empezar a trabajar en eso, que los estudiantes tengan más idiomas, que los estudiantes tengan liderazgo, trabajo en equipo, que ese talento humano se complemente, porque si no todo se va a volver como un tema de robótica y no es así tampoco. Sebastián, como experto en ese tema de la educación y sobre todo lo internacional, qué bueno que miremos cuál es ese derrotero, cuál es ese deber ser, sobre todo de las instituciones en Hispanoamérica, para fortalecer todo lo que tenga que ver con investigación, con innovación, con desarrollo, para mantenernos a la vanguardia de lo que está pasando en el mundo. Juan, tenemos que trabajar en varias áreas. Uno, las universidades tienen que empezar a investigar más, tienen que empezar a invertir más en investigación, que verdaderamente la investigación se vuelva un objetivo no de la universidad per se, sino del Estado. Cada país en Latinoamérica tiene que empezar a invertir en investigación, porque es que nosotros somos, la producción que se genera de patentes, de hecho en Latinoamérica es muy baja y eso nace básicamente en las universidades. Una de las recomendaciones que daban algunas de las personas que están involucradas en el tema de educación es, qué bueno sería que las universidades 10 en el mundo empiecen a generar como un apadrinamiento hacia las universidades nuestras, que empiecen a trabajar de la mano en procesos investigativos conjuntos, donde el Estado sea el que ponga los recursos, porque muchas veces las universidades no tienen los recursos, pero que sí generemos esos procesos de investigación. Algunas veces no entendemos qué significa eso, pero es que un proceso positivo de investigación va a llevar a futuros ingresos de la universidad. Muchos de los procesos investigativos de la universidad son vendidos por muchos millones de dólares que le dan los recursos a futuro para seguir investigando. Entonces, el tema de la revolución 4.0 revoluciona todo, revoluciona el Estado, revoluciona la educación, revoluciona el estamento completo de cómo tiene que funcionar y que no podemos seguir en un tema de discutir si hacemos o no hacemos, hay que tomar decisiones para hacer. Y justamente Sebastián, ustedes para fortalecer todo ese tema del talento humano y ofrecer oportunidades de formación internacional, están planeando un foro. Qué bueno que nos cuente de qué se trata el lugar, las características y cómo se inscriben las personas que quieran participar. Perfecto, Juan. Lo que queremos en el foro más superior, el Education Forum, es crear un espacio para Hispana América donde empecemos a hablar de educación, empecemos a hablar cómo la educación se debe unir con dos otros grupos, que es la industria y los estudiantes y las familias. ¿Por qué los estudiantes y las familias? Porque es que el estudiante solo muchas veces no toma una decisión. Y el tema de coaching, el tema de apoyar a su hijo, al estudiante que va a tomar una decisión de qué estudiar, debe ser tomada con la mayor información posible y para eso necesitamos que la industria también les diga qué es lo que está requiriendo. Vea, es que no queremos más de este profesional, queremos profesionales con esta y estas características. Los estudiantes hoy en día están viajando a estudiar al extranjero porque están buscando nuevas opciones, porque su globalización, su mente globalizada los está llevando a eso. Y no están encontrando en Hispana América esa oferta, de programas que verdaderamente los lleve a ellos a estudiar eso. Entonces en el foro lo que queremos es crear ese espacio. Una de las cosas que queremos también llevar en el foro es que no sigamos sufriendo por el tema de los cerebros fugados. Es que los cerebros fugados no es un estrés para un país. Verdaderamente lo que el país tiene que generar es herramientas para que esos cerebros fugados vuelvan al país, creen industria, trabajen en las empresas y aporten. Pero tenemos que crear las plazas laborales, tenemos que crear que se les pague bien, que el lugar donde ellos van a trabajar sea el óptimo, para que ellos de verdad cuando van y estudien y se preparen, lleguen a sus países y encuentren ese lugar donde trabajar. Entonces el foro lo que quiere es juntar lo que es el sector educativo, industria y estudiante en un solo lugar, vamos a hablar del tema, vamos a tener instituciones del extranjero donde van a estar hablando de lo que es estudiar en el extranjero, los programas líderes hoy en día y ahí poder de esa forma los estudiantes encontrar una cantidad de opciones increíbles para ellos poder abrir su mente. Sebastián, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Negocios en tu Mundo para tratar ese tema tan importante y muchos éxitos en el foro. Muchas gracias Juan, muchas gracias a todos los televidentes y esperamos que el foro sea de mucho éxito para todos ustedes. Este es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción. ¡Gracias! ¡Gracias!